Eso no es de eso, ¿no? Viste las llamas que hay detrás del cementerio, Fran. Mira. Todo esto. No, ya el cementerio está apagado. Esto está apagado ya. Esto está apagado. Y ahora están por aquí. Mira lo que hay ahí. Y se escucha la bombona, claro. Fíjate. Buenos días. Ya no puede. ¿Qué pasa, hija? Lo van a quitar todo, hijo. Lo van a quitar todo. Ya no se va a poder aquí más. Ya esto se acabó. Sí, ahora yo creo que se acabó. Sí, ahora yo creo que se acabó. Quiero ver. Quiero ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.